Días de este, el noveno mes del año 2020, un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, difícil, complicado y preocupantes, querido auditorio, en todos, en todos los sentidos, en todos los temas, llámesele en temas, en temas financieros, llámesele en temas de salud, en temas de educación, en temas sociales, en temas políticos, por supuesto, y no se diga en temas de corrupción e inseguridad. La situación es difícil y crítica, y en estos momentos donde, pues, de igual manera, ya en este año, que a partir de, pues, de este mes, ha iniciado el proceso electoral, este proceso electoral que, pues, que el resto de políticos han estado esperando para, pues, seguir, por ahí unos, haciendo, pues, proselitismo, tratar de seguir, pues, en la vida política, tratar de seguir unos abonando para el mejoramiento de las condiciones, desde luego, de los mexicanos. Otros, por supuesto, lo que la mayoría y muchos de los políticos, pues, como luego lo vemos, lo hacen para vivir del erario, desde luego, engañando, por supuesto, mintiéndole, mintiéndole a los electores, mintiéndole a los ciudadanos, comprometiéndose de una y otra forma, pero que nunca, nunca les cumplen, que una vez, después de que ya ocupan un puesto de elección popular, se olvidan de aquellos, precisamente, que los llevaron a ocuparlo, de verdad, querido auditorio. Pero bueno, así, las cosas, ha iniciado un proceso electoral, donde, pues, se ve, se ve claramente, y, e incluso, de acuerdo a propios expertos, pues, hablan de que, en este próximo proceso electoral, seguirá la mano, metida la mano, del crimen organizado, en los diferentes actores. En muchos de los lugares y rincones de nuestro país, el crimen organizado será quien luego lleve la batuta, quien financie, quien imponga, proponga e imponga allí a sus propios candidatos, a aquellos que quieran que lo representen, a aquellos que quieran que, desde luego, velen por sus intereses. Como lo hemos visto, lo vemos en las diferentes legislaturas, en las diferentes presidencias municipales, en los diferentes lugares, de verdad, querido auditorio, donde, repito, el crimen organizado ha sido el padrino, ha sido quien ha financiado la carrera política de muchos, de muchos de los actores que, hoy, ocupan un puesto de elección popular. De verdad, querido auditorio, es difícil y crítico, pero esto es una realidad, una realidad, una práctica, que se ha venido viendo desde que, pues, los diferentes grupos criminales han tomado el control de los diferentes lugares. De verdad, recordemos el caso particular del estado de Michoacán, donde, pues, cuando comienza a operar, cuando comienza y fundan este grupo criminal llamado, denominado, la familia michoacana. Estos criminales sentaban a todos los políticos, a todos aquellos actores, a todos aquellos aspirantes que querían ir en busca de un puesto de elección popular. Y, por supuesto, a los que veían con posibilidades, allí los alineaban, les ayudaban, los financiaban y, por supuesto, los comprometían para con ellos. Y así, así, conforme fue pasando el tiempo, muchos, el resto de los políticos que hoy incluso son, pues, viven todavía, todavía son quienes ocupan algún puesto de elección popular y siguen vigentes en esta, vigentes políticamente en estos tiempos, son, su carrera se debe gracias a los grupos criminales, gracias a aquellos, aquellos que le financiaron, lamentablemente, pues, su campaña. Es triste y lamentable, pero, pues, así es, así en la realidad se vive. Y, bueno, pues, es claro, es claro que hay aspirantes, hay muchos interesados en tratar de seguir viviendo del erario público y, por supuesto, de seguir, de llevar, tomar las riendas de un estado, en una curul, en un municipio. Y el tema aquí es que luego, pues, las cosas no son parejas. El piso luego no es parejo, como luego se dice popularmente. Muchos se adelantan a los tiempos, o se han adelantado a los tiempos, usted los conoce. Usted los conoce, los ve día a día, actuando, viviendo, haciendo proselitismo en todos los sentidos, en todos los aspectos. Algunos, le digo, no todo es parejo, pues, utilizando el erario, los recursos del erario para promocionarse a través de los diferentes medios de comunicación o de las redes sociales. El caso particular del secretario de gobierno del estado de Michoacán, Carlos Herrera Tello, quien, pues, bueno, gasta miles y miles de pesos mensuales para promocionar su imagen en una sola red social, que es en Facebook, ¿sí? Tal como se lo hemos venido comentando, se lo hemos venido documentando, aquí en 90 grados, querido Vitorio, el derroche de recursos públicos es una característica de este gobierno, el gobierno perredista que encabeza Silvano Aureoles Conejo, del que además se beneficia no nada más el titular del Ejecutivo, quien gasta un aproximado de 500 mil pesos mensuales en Facebook, hablando nada más de Facebook, sino a él se suman el resto de políticos, el resto de funcionarios de su propia administración que también aspiran a, pues, a ocupar o seguir ocupando un puesto de elección popular, ya sea, como le digo, en una curul, en una presidencia municipal o cualquier otro puesto en sí. Pero uno de los que se benefician también en este tema es el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, quien, pues, ahora aspira a él a tratar de llegar a la gubernatura. Quisiera ser o quiere ser el gobernador, por supuesto, primero tiene que ser candidato, tiene que ser elegido dentro de su propio partido político, pero, pues, a Carlos Herrera Tello le falta, desde mi muy personal punto de vista, mucho, mucho, a pesar de que ha hecho proselitismo, ha hecho proselitismo en el servicio público, subiéndose a las combis del servicio público, ha hecho de miles de formas, de muchas de las formas, que incluso en estos últimos días se le ha visto activo, muy, muy activo, pues, tratando de, como le digo, pues, mejorar allí su imagen, es bueno, son enormes las cantidades de dinero que invierten para publicar su imagen en Facebook con el Carlos Herrera Tello, presidente municipal con licencia del municipio de Zitácuado, debido a que, pues, abandonó esta encomienda ciudadana para buscar ascender en la política, pese que en la elección ganó, sí, que ganó, fue muy cuestionada por parte de los ciudadanos, ha gastado, escuche usted, cuánto mensualmente, más de 300 mil pesos mensuales, así como usted lo escucha, en el periodo reciente pasado, nada más para que usted vaya y tome nota allí, del 23 de agosto al 21 de septiembre, querido auditorio, y esto de acuerdo a los informes de transparencia de Facebook, ha gastado o gastó 308 mil 229 pesos, y así varía, varía mes con mes, pero, y en estos días que se ha visto más movido, que le han metido más publicidad en Facebook, este, se fija, lo vamos a estar manteniendo ahí informado, el próximo mes yo pienso que va a incrementarse muchísimo, con muchísimo, este, pues, este gasto, bueno, cabe hacer mención, que entre el tipo de publicidad que maneja, este, Carlos Regatello, el secretario de gobierno, comienza a abundar, la, la personalizada, o denominada a la personalidad, con un logotipo, con sus siglas, como usted lo ha visto, con la CH, de Carlos, Carlos Herrera, eh, que de acuerdo a los, a los mercadólogos, se busca ponerle en la mente de la ciudadanía, eh, sus siglas, si, que usted identifique, CH, eh, en sí, lo sorprendente, es que se encuentra, en el top, en el top ten, a nivel, nacional, en nuestro país, eh, ocupando, el, quinto lugar, de los políticos, que más gastan, el quinto lugar, de los políticos, que gastan, que más gastan, en publicidad, en Facebook, si no estamos tomando en cuenta, publicidad, de Twitter, de YouTube, de Instagram, y de otros medios, de redes sociales en sí, que también, están, allí, le están invirtiendo, que también, ahí, están gastando, querido Victorio, pero bueno, eh, también, ese, el top ten, de los demás, de los que más gastan, se encuentra, allí, por supuesto, ocupando, pues, los primeros lugares, él, él, ocupa, el tercer lugar, el gobernador del estado de Michoacán, Silvano, Aureoles Conejo, como, le digo, pues, gastando, quinientos mil pesos, aproximadamente, cada, cada, mes, así, y esto, pues, de acuerdo, a información, que, eh, pues, ha obtenido, hemos obtenido, querido auditorio, pues, presumiblemente, es, con, gasto, de, el, 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 así, las cosas, Alfonso Martínez, otro, otro político, otro político, que, pues, también, también, por ahí va, él, también ocupa, pues, los primeros, los, eh, primeros lugares, en, este, en gastos, allí, de, 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 Facebook, eh, hablándola más, como le repito, de, de, de Facebook, Alfonso Martínez, ocupa el tercer lugar, el tercer lugar, en gasto publicitario, en nuestro país, recuerde, Alfonso Martínez, fue presidente municipal, en la capital del estado de Michoacán, así, y, como usted lo escucha, imagínese nada más, ocupar, el tercer lugar, a nivel nacional, de todos los políticos, el primero, lo ocupa, el gobernador del estado de México, así, pero, imagínese, Alfonso Martínez, cuánto le está invirtiendo, para, seguirse posicionando, porque, él también tiene aspiraciones, en este próximo, proceso electoral, de ser, gobernador del estado de Michoacán, Alfonso Martínez, en el periodo, escuche usted, del 24 de agosto, al 22 de septiembre, gastó, 423 mil 769 pesos, nada más, en Facebook, y así, está gastando, entre los 400 mil, y más de 400 mil pesos, mensuales, mensuales, querido auditorio, así, como usted, como usted, lo escucha, pero en fin, cabe recordar, querido auditorio, de que, pues, hace unas semanas, fueron presentadas denuncias, por irregularidades, en la contratación, de la obra pública, de este, de, el gobierno, de Alfonso Martínez, Alcázar, porque usted recordará, que hubo, por ahí, muchos, muchas lagunitas, muchos detallitos, miles, y millones, de millones, de pesos, que, pues, no se, podían, justificar, no, se han comprobado, hasta la fecha, pero en fin, dice, tan solo, fíjese, tan solo, la fiscalía, especializada, en combate, a la corrupción, tiene, en curso, 14 denuncias, por más, de 74 millones, 600 mil pesos, por obras, con irregularidades, una de las cuales, allí, en estas, está incluido, el río, el río Chiquito, así como, usted, lo, sabe esto, si usted es de la capital, del estado de Michoacán, sabe, a lo que me refiero, pero en fin, así, así, las cosas, y, ya veremos, ya veremos, cómo, sigue esto, en, en el tema de, de, promocionar, su imagen, y, el gasto, que está haciendo, cada uno de los actores, cada uno de los aspirantes, a buscar, un puesto de elección, popular, por lo mientras, vamos a seguir,